Bueno, la pidieron y los vamos complaciendo ¡Eso! ¡Vamos a complacernos! ¡Eso, eso! ¡Básalo, básalo! ¡Bueno! ¡Sigue, sigue! ¡Y esa vueltita! ¡Como dice! ¡Y que salga el toro! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Gambi andaba! ¡Básalo, básalo, básalo! ¡Ey, hey, 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 hey! ¡Básalo, bebé! ¡Y eso! ¡Básalo, básalo, bías! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! 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 ¡Amanzalo! 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 ¡Así va! ¡Y ese grito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los de Oaxaca! ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así va! ¡Zap! 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 ¡Gosta la cosa! ¡Gosta la cosa! ¡Gosta la! ¡Ay no! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Eso, eso! ¡Hey! 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 ¡Ay no! ¡Hey! ¡Ainos! ¡Y eso, eso! ¡Ainos! ¡Za, za, za! ¡Góstalo, góstalo, góstalo! ¡Eso, eso! ¡Ainos! ¡Ainos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ainos! ¡Eso, eso! ¡Y no la vivieron! ¡Aquí en mundo, California! ¡Sorriendo, fantasmita! ¡Como no haciéndolo! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, abueldote! ¡Eso! ¡Arsino! ¡Arsino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vueltita, vueltita, caballero! ¡Eso bonito! ¡Vuelta sexy! 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 de cinco dioros para que no digan que no traen la que me lo pidió compadre eso la que me lo pidió 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 ¡Eso! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Ay, no! ¡Eso, eso! ¡Sabrosito! ¡Ay, no! ¡Eso, eso! ¡Arriba, mojaca! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, no! Bueno, rico suave, vueltas y vueltas y vueltas, hermanos arriba, cárcelo, 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 ahí quedó. Eso, rico, rico, suave, eso, eso, ay no, y se prendió el rancho, aquí en Aguanga, eso, puro Caliparia, eso, puro Juntos Mitos, gózalo, 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 je, 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 ¡Ay, no! ¡Y eso sabroso! ¡Rico, suave! ¡Rico, rico, suave! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rico, suave! ¡Y eso! ¡Súpale, súpale, súpale!